También hablaremos sobre la margen, con el cambio climático, que yo acabo ayer en 150 países, con las ciudades de estos países, y luego México, por excepción. Aunque se dice que hay que decirlo, México es un país de 120 millones de personas, realmente el número que fuimos a marcar, pues era el caso, no tengo el dato bien, ya nací en México, habremos llegado a 10.000 personas, sobre estos casos, y esto es una muestra de cómo a la gestión, realmente, el tema del calentamiento global, pues no le entiende, no le interesa, está preocupado por el calentamiento, pues realmente no hacía nada, la mayoría de la gente que fue, eran niños, eran jóvenes, desde primarias, secundarias, sanatorias, estudiantes universitarias, universidades públicas y privadas, una marca ejemplar, que generó cero basura, era increíble ver cómo se les va a vender, la gente del servicio del INTE, del gobierno de México, que va detrás de la marca, simplemente no tenían qué reclacer, porque no con dinero basura, la gente que marchó, lo hizo con mucha confianza, no llevaban, a diferencia de todas estas marcas, de cualquier tipo de economía, que se dan todas las semanas, no llevaban botellas de agua, botellas de plástico, no compraban tritangas, botanas, botas de plástico, y los vendedores, que son parte del servicio de las muestras de esta ciudad, que precisamente acompañan a las mismas, recorrido hacia el centro, pues no vendieron prácticamente nada, porque nadie de la marca, entre el día que se dejaba unas manos, unos chicarrones, algún refresco, pero por el carácter de la marca, está en contra de la contaminación, está en contra de los plásticos, está en contra de los desechos, simplemente no compraban nada, y las personas, por ejemplo, que el Departamento de Olimpia, decían que hubiera desnutricionado, que no se generara basura, fue una marca bien llevada, gente comprometida con la lucha contra el carenamiento global, y todo a favor del medio ambiente, y la marca llegó, ningún incidente acóscalo, dos horas, aproximadamente, de las dos treinta, dos cuatro treinta, y luego un manifiesto, la planta de Zócalo, también a un portado, sobre la calle, frente a Palacio Nacional, llamó la atención que no hubo funcionarios públicos, ni del gobierno federal, ni del gobierno de la Ciudad de México, ya no digo que hay que acompañar a la marca, y que estuvieran ahí, por lo menos, para el gobierno, para que la gente haya un plan de apoyo, de respaldo, lo que esta marca tiene, básicamente, es, primero, una función climática para las nuevas situaciones, que realmente son las que van a enfrentar, las más graves consecuencias de todos los excesos, en esta forma de producir, en esta forma de consumir, y que, pues, es la última generación, que tiene en manos, la posibilidad de la tecnología, y a la ciencia, y de hacer algo para revertir el tratamiento global. Para ello, tienen que ya no haya más proyectos, o megaproyectos, para seguir exportando petróleo, para seguir sacando hidrocarburos, para seguir quemando carbón. El gobierno de Andrés Manuel Obrador, un gobierno donde el sistema ambiental no interesa, no solo le han importado recursos de la cultura ambiental, no solo ha corrido, hay gente muy valiosa, que hicieron recursos, muchas de las capacitaciones, sino que dos de sus principales obras de gobierno, propuestas, como son la refinería de los bocas de Pabalco, el Tren Maya, en la selva, la película de Yucatán y de Chiapas, pues, son dos proyectos que tienen un alto impacto, porque vulneran los proyectos. Pero no hubo nadie, y el gobierno de la ciudad, y eso que la doctora Claudia Sheinbaum, que ha estado muy comprometida con el caos ambiental, pero, pues, no le interesó, como no le interesó la mayoría de la gente. Hubo ciudades como Nueva York, donde marcharon alrededor de 250 mil personas, en todo México, que se hablaba de cerca de un millón, aunque en los números totales de todas las ciudades, donde hubo más interesantes, se habla de alrededor de 5 millones, que no son pocos, pero no son tan como quizá uno quisiera. Bueno, esto fue el resultado de la convocatoria de la activista Suércara, de estos hombres, que son de 16 años. Yo creo que fue una muy buena convocatoria. Vamos a hablar sobre este tema. Vamos a entrevistar el experimentamiento que hicimos con el doctor Gerardo Caballo, que se hizo ecología de la UNAM, que, por cierto, ya en dos o tres semanas, va a lanzar, ahora sí, el movimiento que se llama el Tópez de Punta, que se está en la extensión, que es el primer movimiento a nivel mundial en el que participan científicos de todo el mundo, también para tratar de generar el consciente y evitar que se desaparece en los espécies. Vamos a hablar con un doctor Montezuma, de Naturalia, de la organización ambientalista, que gracias a los hombres, se logró la investigación de extensión al lomo mexicano, también se tuvo en la marcha, igual que el Manuel Cuello, el director de la Asociación Nacional de Ares Naturales Protegidas, ahí también estaba Turo Calvillo, que fue uno de los primeros directores de México, pero sobre todo había muchos jóvenes que se dio una nueva generación, muy comprometidos por todo lo que está sucediendo. Y también vamos a ir hasta en el estudio de mi compañero y amigo de Cornelio Mertri, que se dio un reconocimiento por parte del Club de Primera Plana, por 40 años, por más de 4 décadas, de actividad terrorística, hemos estado muy complicados, muy competitivos, como es Oaxaca, donde han sufrido secuestros, atentados, que han puesto en peligro su vida, y que en ese año, pues, el Cornelio ha decidido con esta protección terrorística. Vamos a hablar también con él de esta pausa, si ya lo sabe, estamos aquí pendientes de nada. ADC Noticias tenemos una pauta y en seguida regresaremos para iniciar nuestro programa. ADC Noticias con Miguel Bárcena. La verdad, le pese a quien le pese. En un año de trabajo de la actual legislatura en el Senado de la República se aprobaron grandes reformas constitucionales. Estos cambios mejorarán tu vida en aspectos de educación, salud, paridad de género, seguridad social y seguridad pública. Como parte de ellos se creó la Guardia Nacional. Así, refrendamos nuestro compromiso de servicio. Senado de la República. Cercanía y resultados. En 30 años, el mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26% de nuestros bosques. Tan solo entre el 2010 y el 2015, perdimos 91.000 hectáreas de bosques cada año. La ventaja es que ahora, con la nueva Ley General de Desarrollo y Forestal Sustentable, se cuidarán mucho más y mejor en sus bosques y selvas. Algunos beneficios son que se les pagarán a los propietarios de los bosques para cuidarlos y conservarlos. ¿Y de quién creen que fue esta propuesta? Sí, del Partido Verde. Grupo ABC Radio 24 estaciones Todo el país En el sur Tapacula, Chiapas En el B.A.N. En el 91.5.F.N. Comité Chiapas 92.5.F.N. 95.7.F.N. Villa Hermosa, Tamasco 740 AM 88.5.F.N. Grupo ABC Radio 24 estaciones Te ofrecieron un trago o un cigarro o un churro Natacha y te dijeron que no pasa nada ¿Seguro que no pasa nada? Antes de entrarle deberías saber lo que las sustancias aditivas pueden causar en tu cuerpo o te gusta andar por ahí con los ojos cerrados Mejor llama a la línea de la vida de Conadict 800-911-2000 Cualquier día a cualquier hora Aquí te escuchamos Juntos por la Paz Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones Gobierno de México Creamos una idea musical plural Expansiva Y viva Cambiante y adaptable a tiempos y tendencias Una idea musical que conmulga contigo con todo el que quiera un nuevo país Por eso al llegar aquí a este lugar y momento sumamos multiplicamos usamos la aritmética en nuestro favor el de ustedes y nosotros Roxy To Uno El Uno Somos Todos Información argumento temas de polémica Las noticias del día Síguenos en Twitter arroba ABC 760 AM Interactúa con nosotros Las noticias más relevantes gratis hasta tu celular Línea ABC Manda un wax con la palabra Alta Al 5580 07 77 60 5580 07 77 60 Y ordena información al momento Línea ABC ABC ABCradio punto com punto M ABCradio punto com punto M La vega siguiente escucha ABC Noticias con Miguel Báxena La verdad le pese a que le pese bien pues son las 2 de la tarde 14 horas con 15 minutos tiempo del centro tiempo de la capital de la república mexicana y me da un gusto recibir aquí en la cabeza central ABCradio compañero y amigo con ellos allí les dio a ser corresponsal de este informativo allá en Oaxaca en la capital del estado y también obviamente el conductor y director de los medios que con ustedes hace muchos años el correo bienvenido muy buenas tardes que tal licenciado muy buenas tardes pues aquí teniendo el honor de estar acá en cabina de ABC noticias en nuestro noticiero estelar con usted licenciado y pues como usted lo refería pues después de haber recibido un reconocimiento por parte de los directivos del club primera plana en estos 40 años que ya he cumplido igual que cumplí el pasado 13 de junio de este año licenciado se dice fácil se lo podemos decir en unos cuantos segundos 40 años de trabajo periodístico de muchas coberturas de muchas experiencias de muchas anécdotas muchas satisfacciones pero también de muchos riesgos en este país se ha convertido en uno de los más peligrosos para el periodismo en Oaxaca es uno de los dos también más riesgosos al igual que también lo es ejercicio para los ambientalistas para los ambientalistas México es el segundo país más peligroso para la gente que se dedica a proteger los recursos naturales tú has tenido experiencias muy muy difíciles en que enfrentar con ello cuántas veces has sido cuántas veces han atentado contra su vida cuántas veces han sido secuestrados sobre todo intimidados pues es algo largo que contar licenciado pero en resumen le comento que en estos 40 años llevo nueve atentados que no le llamo atentados sino más bien advertencias porque cuando en realidad quieren mandarlo a uno o tres metros bajo tierra les es absolutamente fácil así es que en nueve ocasiones me han intentado quitar la vida dentro de esas también pues llevo una en que estuve en prisión por órdenes de un gobernador bueno en ese entonces gobernador estuve en prisión me mandó seis años cumplí tres adentro de una del centro penitenciario en Oaxaca y de ahí salí y luego otro gobernador que se tomó también la molestia de ordenar esprocesamente que me eliminaran porque hice que devolviera en ese entonces a la Secretaría de Desarrollo Social más de 25 millones y bueno amenazas incontables en fin pero seguimos trabajando como es nuestra frase también en ABC Noticias Eliseo Miguel sigo diciendo Cornelio Merlín Cruz seguirá diciendo las cosas como son pesele a quien le pese le duele a quien le duela y le hemos aumentado le arda a quien le arda al licenciado así es pero eso también Cornelio ha tenido un costo en su salud y en su bienestar sí así es pues bueno hace ya cuatro años que hemos librado una situación de cáncer en el intestino más la última agresión que tuve en la cual prácticamente cuatro días me dieron por muerto este pues mi situación física no ha estado tan bien pero ahí seguimos adelante seguimos echándole gana al licenciado y seguimos diciendo las cosas como debe de ser en este país a pesar de todos los pesares y que Oaxaca sigue ocupando el deshonroso segundo lugar en agresiones y amenazas de periodistas en este país que sigue siendo el país sin guerra más peligroso para ejercer el periodismo licenciado así es y como es actualmente la realidad en Oaxaca se habla mucho que llega un nuevo gobierno no solo de mentiras todas que ellos iban a hacer algo para proteger cabalmente a los periodistas de la libertad de inspección que abren en la fiscalía especial en el Congreso Federal y en el Estado y en el Estado pero en realidad el principal para hacer contra un periodista es la inmunidad porque prácticamente nunca hay defendidos nunca hay protestados nunca hay negociados ¿cómo sabe si personas actualmente en el Estado? Pues en este punto estamos en las mismas desde hace 10 años que se han presentado y hasta el momento son 9 propuestas de iniciativa de ley de protección a los derechos de los periodistas el pasado mes de diciembre y luego por algunas reformaciones que me integró me ordenó o me sugirió más bien la 64 legislatura en enero volví a presentar una iniciativa de su servidor de la ley de protección a periodistas la realidad la tuve hace como dos meses en la cual de una manera como le decimos en este asunto en corto me dijeron que no iba a pasar la ley ni esa ni ninguna otra por los intereses precisamente de los mismos legisladores y dos porque uno de los legisladores que es el coordinador nacional del partido Morena en la 64 legislatura es casualmente el dueño de uno de los diarios de mayor influencia en el estado de Oaxaca y se vale decir lo que es el diario Noticias el hoy diputado Ericel Gómez Nucamendi Chiapaneco pero hecho oaxaqueño desde hace muchos años y pues es uno de los primeros asuntos que no lo dejan pasar así es de que yo creo que pasará esta otra legislatura más y no habrá ley y la situación seguirá estando igual a pesar de lo que dice el gobernador del estado a pesar de lo que dicen los legisladores a pesar de lo que dice todo mundo de que es respetar a los periodistas es respetar nuestro trabajo pero es lo que menos hacen licenciado entonces en pocas palabras con ello el continuo el castigismo no es el castigismo que es un aporte de los medios locales donde a través de la comunidad oficial el gobierno los gobernadores pues hacen lo que mejor les conviene obviamente con la facilidad de muchos de estos medios que se pliegan al poder político no importa del partido del presidente gobernador al que haya indicado pues desafortunadamente así es sin embargo pues ahí seguiremos haciendo nuestra labor como periodistas pues tratando de de lograr por lo menos el respeto y como se los he comentado los periodistas no somos enemigos de nadie licenciado los periodistas lo único que hacemos es informar a la ciudadanía y pues lo único que exigimos porque no habrá ninguna ley de protección a periodistas que en realidad nos proteja lo que se ha logrado de chalecos antibalas o de camionetas blindadas o de equipo pues digo a lo mejor hasta ellos mismos son los que provocan las situaciones ¿no? entonces lo único que seguiremos buscando es el respeto a nuestro trabajo y de que se den cuenta que si no existiéramos los periodistas licenciado pues nunca supieran sus cosas que hacen ¿no? sean buenas o sean malas o sea no somos enemigos de nadie y desafortunadamente el peor enemigo de un periodista es el mismo periodista como a veces lo he comentado licenciado claro pues la autocentura es lo que puede existir la autocentura de los medios que precisamente inhiben periodistas divulguen muchas de las cosas que a algunos o a muchos no convienen pero es completamente el valor del periodismo el compromiso el oficio el buscar la verdad el periodista hace las preguntas incómodas las preguntas que mucha gente quisiera hacerle a los políticos a los poderosos políticos a los gobernantes y que no lo pueden hacer entonces por eso muchos periodistas nos volvemos incómodos al poder nos volvemos al régimen pero bueno precisamente eso es lo que le da origen a esta profesión volviendo a la ceremonia de ayer ¿qué otros colegas que tú recuerdas que hayas visto fueron galardonados y tú le pediste a los colegas de conocimiento por ingenio que tiene 20, 35, 30, 65 años o más desde que se la profesión pues sí fueron digo bastantes compañeros no tengo ahorita a la mente el número de los que fueron galardonados pero por ejemplo de Oaxaca estuvo otra compañera locutora que cumplió 35 años en el medio que también ha sido muy luchadora Rocio Aragó estuvo también otro compañero del diario El Imparcial fueron de los compañeros de allí de la entidad oaxaqueña y pues nos llevamos también la sorpresa de que por ahí estaba Margarita que cumplió 80 años de ejercer el periodismo ella recibió su reconocimiento allá en su silla de ruedas porque ya no se ya no tiene movilidad pero este pues ella tan viva como decimos como decimos coloquialmente sigue Vibaracha y como decíamos pocos son las organizaciones de que hacen reconocimientos a pares y para que un periodista le reconozca el trabajo la trayectoria a otro pues es difícil pero ese es a lo menos para su servidor un honor y un orgullo en el que pues hayan tomado en cuenta este humilde trabajo que su servidor ha hecho en estos 40 años en el trabajo periodístico licenciado los que vengan los 40 más con ellos sobre todo con salud y desde luego con integridad por eso hay que cuidar que uno finalmente no hace lo que le gusta pero que hay que tener ciertas precauciones entonces recito nuevamente en nombre de estos compañeros de agua y de radio lo que necesitamos porque aquí damos cuenta primero de la producción que todos los días entre semana ahora hemos estado en la vez en la situación de semana pues aquí damos cuenta de su compromiso de su labor Muchísimas gracias licenciado y aquí seguiremos al pie del cañón listos a seguir diciendo las cosas como son pesele a quien le pese y le duela a quien le duela en ABC Noticias por supuesto bajo su dirección que para un servidor es un honor y es un orgullo gracias licenciado y aquí estamos dándonos el lujo de estar aquí en cabina aquí en la Ciudad de México pues en el asunto periodístico ahorita lo que es el tema precisamente ahora después de este aniversario del 19 de septiembre del terremoto del 85 luego del 17 que por cierto nada más como colojón es de que precisamente el terremoto del 85 lo viví en un tercer piso aquí en la Ciudad de México pues bueno Oaxaca sigue prácticamente en las mismas rápidamente nada más le comento en el megasimulacro muy poca participación prácticamente el 90% de la población no participó salvo las oficinas que por órdenes obviamente del jefe pues tuvieron que participar ¿no? pero la ciudadanía desafortunadamente sigue estando en la misma situación no hace caso a este pues a ponerse a las vivas como decimos coloquialmente ¿no? y en el terreno gubernamental pues bueno está el tema de la reconstrucción de las escuelas en el Istmo de Tehuantepec hay más de 240 escuelas que siguen en las mismas no les han puesto una sola piedra a pesar de lo que digan y ahora lo que han salido sobre todo por ejemplo el INIFED o el YOSIFED que es el encargado estatal de la construcción de que pues bueno de que las tarjetas que dio que eran el gobierno anterior pues las dio sin dinero que ahora están esperando la nueva situación que se esté componiendo en resumen la situación de los sismos Oaxaca a pesar de lo que diga el señor gobernador que Oaxaca está de pie pues no sabemos en dónde esté de pie porque en lo que es la zona del Istmo de Tehuantepec y las que fueron dañadas siguen prácticamente las mismas condiciones muchas familias siguen viviendo en la calle pero eso como muchos medios no lo dan a conocer más algunos como nosotros licenciado pues sigue la misma situación desafortunadamente la situación en Oaxaca sigue desafortunadamente en las mismas condiciones ¿Por qué no hay avances? Justamente había un hombre de los prometidos tanto el gobierno federal como estatal así como de otros de los nacionales Sí, pues la cuestión es de que se echan la bolita este acaba de haber una reunión precisamente del INIFED allá en Juchitán de Zaragoza pero hace dos días precisamente varios padres de familia y profesores exigieron al presidente municipal de Juchitán de que pues le exigiera al gobierno federal de que ya metiera las manos que el gobierno del estado no estaba cumpliendo con su palabra en fin se siguen echando la bolita y los que siguen sufriendo son la ciudadanía que resulta afectada los niños que siguen estando sin clases y pues nadie dice esta boca es mía hasta el momento licenciado pues no pobres niños oaxaqueños en escuelas en escuelas dignas muchos de ellos en escuelas reconstruidas con todo lo que se requieren y ahora nuevamente pues con estos miembros de la coordinadora de la educación que pues ante el amparo y el comienzo del nuevo gobierno federal pues han regresado por su pueblo para tener nuevamente el control de la educación no solo en cuanto a los profesores en cuanto a la licencia sino también en cuanto a los tópicos o los temas a enseñar porque ya sabemos que los niños van a enseñar lo que quieran como quieran y como quieran así es que no nos sorprende como siempre que Oaxaca esté ocupando uno de estos lugares de bienestar de los casos más repagados en cuanto a nivel educativo o oportunidades de trabajo y pues es una pena porque mientras no cambie esta situación de la educación de la calidad de educación pues las condiciones de vida en Oaxaca no van a cambiar desafortunadamente así el licenciado y pues bueno con esta nueva situación de poder que le ha regresado el gobierno federal al magisterio y sobre todo a la sección 22 claro que no son todos prácticamente esa es la parte directiva la que sigue haciendo los cotos de poder y como se ha manejado y hemos manejado los medios que decimos las cosas como son quien verdaderamente ha gobernado el estado de Oaxaca desde hace mucho tiempo ha sido la sección 22 y ahora con regresarles el poder prácticamente aunque ellos lo niegan los dirigentes lo niegan de que no van a volver a hacer la cuestión de negociar las plazas y los cambios y las permutas nosotros sabemos que por ahí va el camino y la educación pues sigue estará y seguirá estando en Oaxaca desafortunadamente del último lugar un poquito más abajo pero en fin la sección 22 regresa nuevamente al poder en Oaxaca y vamos a ver qué es lo que le espera a la entidad en cuestiones de educación licenciado pues a ver ojalá nos sorprenda favorablemente pero lo doy más gracias por ello éxito y aquí nos seguiremos en un lugar vamos a hacer una pausa en el que está y 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 en el que está radio Puebla para que nos cuente cuál es la situación en relación de la reconstrucción de todos todos los bienes y buenos que nos están afectados para ser con el que está gracias conmigo en paz y nada